Hola, soy la doctora María Teresa Espinosa Meléndez, profesora de farmacología de la Facultad de Odontología de la UNAM. Vamos a hablar hoy sobre algunas de las causas de fracaso a la anestesia. Empezaremos por recordar de forma muy sencilla, muy breve, lo que es la transmisión nerviosa, que se lleva a cabo por cambios en el potencial de acción. Lo primero que sucede es que la membrana de la célula nerviosa se depolariza para producir un cambio, para hacer que entre sodio a la membrana y salga potasio con un potencial positivo de más 10 microvoltios. Más adelante, la membrana se repolariza, disminuye la permeabilidad del canal de sodio, sale sodio y entra potasio a la membrana de la célula nerviosa, seguido por una fase de reposo, membrana de polarización, donde la membrana se polariza, el potencial de acción se vuelve negativo, menos de 90 microvoltios. Y así es como la transmisión va avanzando para hacer cambios rápidos de potencial, muy rápidos, de microsegundos, a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa y llevando la transmisión de una célula nerviosa a otra, a otra, a través de la sinapsis neuronal. La forma en que actúan los anestésicos locales, su farmacodinamia, su mecanismo de acción, es alterar el potencial de acción al unirse al canal de sodio para deprimir la primera fase del potencial de acción. Disminuye la permeabilidad del canal de sodio, impide la propagación, por lo tanto, del impulso nervioso. Normalmente estos cambios conformacionales de los canales de sodio hacen que al estar el canal de sodio abierto, pasan 7 mil iones de sodio por milisegundo, rapidísimo. Y al cerrarse la compuerta, por efecto de los anestésicos locales, se impide el paso del sodio a través del canal y se impide la despolarización. La membrana permanece polarizada y por lo tanto no hay transmisión nerviosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay fracaso en la anestesia? Desde luego la primera causa de fracaso a la anestesia es una mala técnica de anestesia, esa es la primera. Hay otras muchas como insuficiente cantidad de anestésico, pero una muy importante es los mediadores locales de la inflamación. Cuando hay inflamación en la zona se liberan prostaglandinas, bradyquinina y otros mediadores de la inflamación que van a hacer que cambie el pH del medio hacia ácido y se puede, por lo tanto, antagonizar el efecto del anestésico. Una reducción del pH, o sea, un aumento de acidez en la zona por infección o por inflamación hace que la mayoría de las moléculas del anestésico permanezcan en estado cationico positivo, no liposolumbre y por lo tanto no pueden atravesar la membrana de la célula nerviosa. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay inflamación y cuando hay infección? Pues la recomendación ante estas situaciones es dar 30 minutos antes de anestesiar un AINE, un antiinflamatorio no esteroide que va a inhibir síntesis de prostaglandinas y al inhibirse síntesis de prostaglandinas va a disminuir la inflamación y se incrementa la eficacia del anestésico. Entonces, esta es una de las causas de fracaso y anestesiar cuando hay inflamación. ¿Por qué? Porque cambia el pH, porque se liberan prostaglandinas y porque esto hace que el anestésico entre en un estado cationico, no liposolumbre y por lo tanto no hay efecto anestésico adecuado. Otra causa de fracaso a la anestesia es la resistencia a los anestésicos debido a que hay nueve subtipos de canales sódicos dependientes de voltaje. Siete de estos subtipos son bloqueados por tetrodotoxinas y dos son resistentes a tetrodotoxinas. Y al decir resistente a tetrodotoxinas, estamos entendiendo resistentes a anestésicos. Esta relación entre tetrodotoxinas y anestésicos se dio cuando se vio que la gente en Japón que consumía el pez fuco o pez globo resistía mucho el veneno del pez cuando tenía algún estado de inflamación, cuando tenía alguna situación de inflamación en su organismo. En estados de inflamación se activan los dos canales de sodio resistentes a tetrodotoxinas y al activarse por la presencia de prostaglandinas va a haber también resistencia al anestésico. Si hay inflamación se activan los dos canales resistentes a tetrodotoxinas o sea resistentes a anestésicos y no va a hacer efecto el anestésico. ¿Qué vamos a hacer? Pues combatir justamente la inflamación como administrando 30 minutos antes de aplicar el anestésico un AINE. El AINE al administrarlo 30 minutos antes va a inhibir síntesis de prostaglandinas, va a disminuir la inflamación y va a hacer que el anestésico sea más eficaz. Entonces bueno estas son dos causas de fracaso a la anestesia que se relacionan ambas con inflamación. Soy la doctora María Teresa Espinosa Meléndez y somos Arte y Ciencia Odontológica. ¡Gracias!